Mi hermoso Perú. Se acerca tu día y es un buen momento para agradecerte. Por presentarme a personas maravillosas. Brindarme la mejor gastronomía. Hacerme vivir aventuras en el mar. Y tener la oportunidad de ver las mejores puestas de sol. Hoy, quiero comprometerme a cuidarte. Cuidar tu medio ambiente. Y tratar con respeto esta tierra que nos vio nacer. Para así poder seguir diciendo que la palabra belleza es sinónimo de Perú.